Para comentarles, ahorita a las 3 de la mañana del día de hoy se metieron a mi casa cuatro tipos armados, gracias a ellos me agarraron despierto, venían a robarme, se llevaron el poco dinero en efectivo que tenía yo guardado, me quisieron amarrar, me puse al pedo, traían armas de fuego, puse al pedo, entonces me agarré con ellos, con los cuatro, me dieron de tubazos, traigo 8 puntos aquí y 7 puntos acá, y pues aquí como me dejaron, traigo un brazo hinchado, no se alcanza a notar bien, lo traigo súper hinchadísimo, gracias a Dios la policía llegó súper rápido, después de que marcamos, llegó súper rápido, me tiraron un balazo las personas cuando se iban, no me dieron gracias a Dios, la policía llegó súper rápido, la ambulancia igual, la atención fue muy rápida.